¿Qué querés? No sé qué lo harás de hacer No es lo mismo Tomás llévalo vos entonces Yo no me la hago Llévala ¿Te parece el barabo? Estás muy muchillatera, eh? ¡Obvio! ¿Pero que hiciste una queratina, algo? ¿Qué hace la glucuría con esta más cerrada? Así que hay mucho heroin ¿Qué? ¿Los hacen? ¿Los hacen? ¿Los hacen? ¿Se te va a quemar? ¿Los hacen? ¿No le pasa nada? No le pasa nada Bueno, hagamos las fases La gente sabe que estamos peleados Pero este es un momento histórico No me diga, adelante al público ¿Vamos? No le pasa nada No le pasa nada Te quiero, hermana Somos hermanas Somos las mismas amnes ¿No estoy hermosa? Siempre fuiste hermosa Y un ángel a que no puedo ser lo mismo de vos ¿Qué? ¿Ya hay una pelea? ¡Te quiero! ¡Yo también te quiero! ¡Me damos un abrazo! Mierda ¡Mierda chicos!